¡Ahí está! ¡El bosque de Sherwood! ¿Qué pasa ahí abajo? ¡Buenas noticias! ¡Es el Festival Anual de Robin Hood! ¡Eso explica esto! ¡Wow! ¡Abróchense los cinturones! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Vamos, equipo! Bienvenidos al siguiente reto. Aquí deben cruzar el arroyo sobre este tronco caído. Como en la historia, pero Robin Hood tenía que superar al pequeño John. Sí, empezaron como enemigos, pero acabaron como amigos. ¡Oigan ustedes! ¡Perdedores! No creo que Johnny viniera a ser amigos. ¿Qué tal si limpio tus enormes orejas con esto? Es la parte donde me doy por vencido y me voy a casa. No lo creo. Robin Hood no haría eso. Enfrentaba a los bravucones. Recuerda que no se trata de tu tamaño, sino de tu inteligencia. ¿No estás olvidando algo? ¡No necesito eso! ¡No cuando tengo 100 niños en todo el bosque que pueden ayudarme! Pero no hay nadie aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Me engañó por completo! ¡Como lo haría Robin Hood! No podrían encontrar oro ni aunque estuviera pegado en su frente. ¡Podemos hacerlo, Alan! ¡Soy bueno jugando a las escondidas! ¡Lo encontraré! No si yo lo hago primero. ¡Buena suerte! ¡Y que gane el mejor Robin Hood! ¡Doki! ¿Ah? ¿Fiko? ¡Hola, Doki! No podía esperar para saber cómo les va. ¡Fiko! ¿Encontraste las monedas? ¡Ay, no! ¡Son los clavos de Otto! ¡Yo me llevaré eso! ¡Ah, Johnny! ¡Esas no son monedas! ¡Sí! ¡Claro! ¡No me engañarás de nuevo! ¡Primer lugar! ¡Allá voy! ¡Oye! ¡Creo que las encontré! ¡Ah, Doki! Creo que yo también las encontré. ¡Creo que los dos las encontraron! ¡Un empate! ¡Fragimos, vamos! ¡ Hé,Лos! ¡Oh, Carlos! ¡Stefí ahí! Gracias por ver el video.